Mira, yo decía compañeros que lo del diálogo me parece muy interesante a pesar de que hay varios partidos que no se han sumado todavía a este diálogo y mencionar que Agripino, el monseñor Agripino Núñez Collado había enviado unas cartas dentro de estas a Alianza País, al partido Alianza País y Alianza País le devuelve la carta creo que ayer diciendo que no participa y las razones por las que no participa. Primero diciendo que hay que esperar los resultados que está haciéndose del escrutinio del pasado proceso de las elecciones suspendidas. A esta altura sabemos que no va a haber un resultado antes del 15 de marzo, o sea, también sería ilógico pedirle lo imposible a este Consejo Económico y Social. Pero segundo, dice que es inconstitucional que sea el CES que esté manejando la misma situación que la Fuerza del Pueblo porque es un organismo vinculado o dependiente del Poder Ejecutivo. Alianza País, Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano son los que no están participando en este diálogo. Alianza País, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista Social Cristiano, al PRD lo sacaron y el PRD se dejó sacar, cosa que yo hubiese peleado, la verdad que sí, yo la hubiese peleado porque no es justo. Pero es que el tema no es el lugar y lo decía creo que Agrippino, abajo de un puente, donde sea que se tenga que hacer, en una cafetería, en un sitio donde no hay interrupción. Pero yo decía que el diálogo tal vez empezó mal porque utilizan el Consejo Económico y Social. El presidente Fernández hizo presidente tres veces, la mayoría de sus diálogos lo hizo en instituciones del Estado. Sí, 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 y estamos de acuerdo con que tal vez es una excusa barata de los que la están poniendo, de por qué el lugar, pero el Consejo Económico y Social tal vez para evitar esta roncha que se le está haciendo a este diálogo, que tiene que emitir algún fruto y que ya estamos en una cuenta regresiva para ese proceso electoral de este domingo, señores, al cual estamos procurando de que se realice con paz, en armonía, que vaya la gente a votar, que se cuenten los votos y que gane el que ganó. Tú sabes que la gente vota en paz aquí. Claro, pero... Lo que dan los líos son los partidos. Pero oye, ahí es que voy, Percio, el tema de los partidos es que los que no están participando, si emana una decisión que no les favorece, ahora el tema del fiscal electoral, que es lo que tiene el tranque, de cómo se va a elegir, cuáles van a ser las atribuciones, etcétera, etcétera, esto puede generar que los que están fuera sean los que luego opinen y ataquen. Entonces, es igual que el que no vota. Usted no votó y alguien salió electo, usted no puede ir a reclamarle. Mira, lo que surja de ahí se le impone a todo el mundo. Exacto, pero... ¿Le gusta o no le gusta? Pero imagínate tú, no le gusta y no participaron. ¿Tú crees que se van a quedar callados? No. Pero oye, Lorena... Porque van a decir que no tenía legitimidad ese diálogo. Con la evidencia de la gente.